¿Qué es el deshidratado de la corriente eléctrica? Trasdeza Natura utiliza unas técnicas de deshidratado basadas en las energías renovables. Es fundamentalmente el deshidratado que aprovecha la energía del sol para secar los productos. Un proceso totalmente autónomo de la corriente eléctrica. Es un prototipo desarrollado por la Universidad de Santiago y que los tenemos implantados en la huerta para secar los productos que nosotros producimos con huella de carbono cero. Yo animaría a todas las mujeres, tanto del medio rural como del medio urbano, que si tienen una idea de negocio que pueda ser extrapolable a cualquier terreno, es que hoy en día se puede desarrollar cualquier proyecto desde el mundo rural. El mundo rural sigue vivo, el mundo rural está conectado, con lo cual podemos desarrollar nuestros trabajos en teletrabajo desde cualquier lugar. Y eso nos aporta una cierta tranquilidad y seguridad a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. Aporta muchísimas ventajas. Que no solamente se puede vivir en una ciudad, que se puede vivir en el campo de una manera muy digna, como se puede decir, y muy satisfactoria a nivel personal, social y económico. Nosotras innovamos en el medio rural. Para siempre Por H 5 6 6 7 7 7 8 7 8